Hola a todos, bienvenidos a otro video sobre curiosidades. Este video será sobre la Catedral de Colonia, que es un templo católico de estilo gótico que está situada en el centro de la ciudad de Colonia en Alemania. Sin más que decir, comencemos. Número 1. La Catedral está construida con un tipo de piedra bastante sensible a la contaminación, por ello está sometida a un proceso constante de reparación. Número 2. La Catedral de Colonia es la tercera estructura construida en este lugar ya que durante el siglo IV existió un templo romano y en el año 818 se construyó una iglesia que fue quemada en 1248. Número 3. En 1996, la Catedral de Colonia fue declarada Patrimonio de la Humanidad por su importancia histórico-cultural y espiritual. Número 4. La Catedral de Colonia fue el edificio más alto del mundo durante cuatro años, pero en 1884 el Monumento a Washington superó sus 157 metros de altura. Número 5. Los huesos de los Tres Reyes Magos fueron trasladados desde Milán en el año 1164 y se conservan en un relicario altamente protegido en el interior de la Catedral de Colonia, por lo que este es uno de los principales motivos de interés para visitar la Catedral. Número 6. La Catedral de Colonia comenzó a construirse en el año 1248, sin embargo, por motivos económicos, se interrumpió su construcción desde 1510 hasta 1842. Con ello, más de seis siglos tardó en construirse este monumento, que fue inaugurado el 15 de octubre del año 1880. Número 7. Sus 157 metros de altura le convierten en el edificio gótico más alto del mundo hasta ahora. Número 8. Su impresionante historia, su situación y su diseño han convertido la Catedral de Colonia en el monumento más visitado de Alemania. Número 9. En el siglo XIX el emperador retomó la construcción, pero a la vez ordenó construir junto a la Catedral la impresionante estación de tren, ya que quería impresionar y transmitir la fusión del pasado y el futuro en la nueva Alemania. Número 10. La Catedral de Colonia tiene 12 campanas y 4 son de la época medieval, pero la más antigua y también la más famosa pesa 3,8 toneladas y se llama Campana de los Tres Reyes, que fue hecha en el año 1418. Número 11. Precisamente el relicario que guarda los restos de los reyes magos es el mayor del mundo con 2 metros de largo y 350 kilos de peso. Número 12. El emperador Guillermo I presidió en 1880 el evento en el que se colocó la última piedra de la Catedral. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte, compartir este video, darle manita arriba para que suba más videos y les mando un saludo. ¡Nos vemos!